Técnicos, topógrafos, ingenieros y arquitectos iniciaron las tareas de reconocimiento subterráneo para el arranque vial de las obras de modernización del Boulevard Belisario Domínguez. Esto es parte del proyecto corredor urbano de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. La actualización de los carriles, el camellón y poder tener alojamiento para las ciclovías. En este caso, en este tramo inicial, que es la 14 poniente a la 15, como existe un carril más en ambos sentidos, se está proyectando el carril confinado de transporte para tener una bahía. En el tramo, estará personal de tránsito y vialidad para dar agilidad al tráfico vehicular, además de personal de SMAPA, Telmex, FE, de la Constructora y Secretaría de Infraestructura para terminar la primera etapa en un tiempo de cinco meses. Se trata de ser minuciosos, no estar abriendo las calles solo por abrirlas, sino teniendo los trazos correctos, la identificación de las infraestructuras existentes. Recordemos que hace más de 50 años que se colocaron, muchos de los planos que existían en ese entonces ya no están. Entonces, se tiene que hacer un trabajo de reconocimiento y se va a ir trabajando en tramos de 200 metros, 100 a 200 metros, esto con la finalidad de ser muy precisos en la obra. La primera etapa contempla un kilómetro con 300 metros que inicia en la 14 poniente y concluye en el semáforo de Cañahueca. Más de 150 obreros trabajarán durante la construcción. Tenemos la indicación precisa de parte del señor gobernador y todos sus departamentos de hacer las cosas en base a norma, en base a proyecto y con toda la seguridad en sus elementos esenciales. Para el responsable del proyecto, las acciones están planeadas y no hay improvisación. Se tiene pensado activar dos cuadrillas de trabajadores diurnos y uno nocturno para agilizar el avance de la obra. Día a día van a constatar que va a ser para beneficio suyo. Las molestias son inevitables, mas trataremos de minimizarlas a manera de lo posible. Con imágenes del Líbano Pinto, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.